La pregunta del día, ¿cómo valora usted que hayan ascendido y retirado a general ligado a presunto abuso de una menor? Háganos el feedback, háganos el feedback y respóndanos, háganos su, denos su opinión, comentarios sobre este tema al 8294513381. Muy bien, Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado del mundo, según ACOP. Bueno, según los datos recopilados por la revista de la Asociación de Comunicación Política, el presidente Luis Abinader es el tercer mejor valorado en el mundo. En la tabla de los 22 mandatarios más populares, el presidente dominicano ocupa el puesto número 3, antecediéndole Guillermo Lazo de Ecuador y Angela Merkel de Alemania. Según el portal, la tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. Los datos fueron extraídos de diferentes fuentes indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de cada dirigente de su país a lo largo de sus mandatos. En el caso de Luis Abinader, la fuente que le otorgó el 68% de popularidad entre los dominicanos que aprueban su gestión es la encuestadora Gallup. Muy bien, vamos a ver, Yerlian, qué opinas alrededor de este tema. Hay que opinar de eso. Si tú quieres, eso ya es una decisión tuya. Miren, bueno, pues yo no hice ni qué decirle porque es que esto de la Asociación de Comunicación Política, que coloca a Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, en el primer lugar, ¿y cuántos meses tiene Guillermo Lazo siendo presidente de Ecuador? Eso fue en abril. Ese señor no tiene ni tres meses gobernando y ya aparece en los primeros lugares de popularidad. Eso me parece un absurdo. Y partiendo de ahí, colocarlo, por ejemplo, por encima de Merkel, de Alemania, del propio Vladimir Putin de Rusia, que tiene una popularidad altísima. Esos rusos son locos con Putin porque ha desplegado un estilo de gobierno, estilo militar, que es lo que le gusta a los rusos, igual que a los americanos. Me parece, bueno, poco fundamentado este estudio. Sin embargo, qué bueno que el presidente de la República Dominicana aparezca ahí en el tercer lugar, por encima de todos los presidentes del mundo. Me hubiese gustado que esto lo manejaran en América Latina, ¿verdad? Porque pudiera ser que sí, que en América Latina esté en los primeros lugares. Pero hablar de presidentes del mundo me parece una información poco fundamentada, especialmente por eso, porque desde que yo leo que está Guillermo Lazo, un señor que ganó hace apenas dos o tres meses en Ecuador y que todavía no ha tenido el tiempo de hacer ningún tipo de reforma en beneficio de la sociedad ecuatoriana, me parece esto, bueno. Apresurado. Muy apresurado. Incluso hablo aquí de que Abinader anda en un 68% y que esta supuestamente se lo entrega la GALU, así lo establece, que anteriormente había salido Abinader en noviembre de 2020 con un 72%. Entonces esto lo que pudiera indicar es, si no vamos a números, claro, es que la popularidad del presidente va en descenso. Se conforme, pase el tiempo. De todas maneras, este estudio no me parece bien desarrollado, independientemente de quién salga arriba, quién salga abajo, pero el hecho de que Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, aparezca en primer lugar no me da mi buena espina. Bueno, muy bien. Francis, miren, creo que ayer escribí a quien publicó. A mí me preocupa, a mí me preocupa que a un año y a inicio de gobierno, las compañías que venden sueños empiecen a negociar y a los encargados de comunicación y de imagen, de hacerlo comprar y a ganarse sus comisiones. Eso le pasó a Danilo Medina, que explotó el medidor de popularidad, porque su ego lo llevó allí. Y yo sé que Luis Abinader no compra eso, que Luis Abinader no es un hombre de... de... de Mano Gloria... ¿Cómo dice? Mano Gloria... Mano Gloria... Mano Gloria... Mano Gloria... Esa es la palabra. Ok. Y que está haciendo su trabajo y que definitivamente está cumpliendo con lo que él entiende, debe ser las prioridades en estos momentos del país. Eso y eso es. Y creo que a mí me... 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 luce que cada cierto tiempo estas compañías venden sueños a presidente y a... y arman, porque están muy cloncientes, que utilizan las redes sociales como mecanismo de... de... aunque no voy a negar de que los estudios científicos pueden arrojar percepciones, pueden arrojar... bueno, pueden arrojar valoraciones. Ahora mismo para mí lo que están es vendiendo percepciones. Estratégicamente cada cierto tiempo aparecen estos aires de Mano Gloria... y de... y de superar... y de... colocar a individuos por encima. Aquí lo que hay es mucho problema. Y dentro de lo que se puede evaluar del propio presidente Luis Abinader en cuanto a cumplimiento de... de... de esas tareas que tiene como presidente, podríamos entonces entrar en un proceso de valoración y de popularidad comparando los cumplimientos con otros presidentes y válidos de América Latina, de la región. Porque no es lo mismo un presidente de Alemania, un presidente de Rusia, de Estados Unidos, a los presidentes de... del Caribe y latinoamericanos, incluyendo que sus políticas o sus roles se diferencian en gran modo a grandes retos que poseen esos presidentes. Francia, y a portarte ahí, que Nayib Bukele, el presidente, viene de ganar... Más popularizado. Sí, viene de ganar, de barrer unas elecciones. Significa que su nivel de popularidad en su país está muy alto y viene de ganar las elecciones parlamentarias de manera abrumadora. Es decir, que tú entonces... Y él no... ni siquiera aparece ahí. Tú buscas a Bukele, que sí ha estado participando en el escrutinio y en la valoración de su gestión. Sí. Y sí puede marcar números de satisfacción en su pueblo y eficiencia en el cumplimiento de sus roles o de sus proyectos de presidente. Yo espero que Luis Abinader no le haga caso y no... y le diga a su equipo de comunicación e imagen que no se pongan a gastar cuartos en comprarle estas ideas que Danilo creyó tanto en eso y mantuvieron a un grupo de queje más popular que todavía ayer mandaron una información que en España un informe de España le daba a él como popular. ¿A Danilo? Bien. Gracias, Francis. Carolina. Una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver es que en los primeros meses o el primer año de gestión de un gobierno generalmente tiene buena valoración. Podríamos recordar el caso del expresidente Danilo Medina que era uno de los más populares de América Latina y hasta en un 80 llegó un... 83 Sí, ajá, un 80 y tanto. Cada que publicaba era un 83 o así se fue. Por encima de grandes líderes que entendemos que tienen o que tenían en ese momento una valoración muy positiva en su país y el presidente Medina pues se mantuvo varios meses y en los primeros años de su mandato con esta valoración porque se entendía que era un modelo diferente de hacer política en la República Dominicana un gobierno más cercano a la gente el enfoque a la educación el manos a la obra y todo este tipo de cosas y hemos visto cómo ha terminado el expresidente Medina entonces estas cosas no pueden cegar a los candidatos a los mandatarios a los presidentes el hecho de que en un momento determinado a inicio de una gestión o de un gobierno haya buena valoración o la gente entienda que lo está haciendo correcto en los principales aspectos de una nación no quiere decir que ese presidente va a terminar así no quiere decir que la gente lo va a seguir valorando bien no quiere decir que usted se debe de olvidar de lo que está haciendo o de mejorar las cosas en el caso debemos de recordar también el presidente Leonel Fernández que aún a la fecha en ese sentido es valorado por cómo ha manejado la estabilidad la macroeconomía en nuestro país pero qué pasa estos han venido estos dos últimos salpicados salpicados de importantes escándalos de corrupción en su gestión de permisibilidad de una justicia en mano de ellos como mandatario entonces pongo estos dos ejemplos de los gobiernos más recientes que hemos tenido y luego ahora Luis Abinader esto no debe o no garantiza nada esto creo que es un tema del momento una situación de valoración del momento que no tiene mayores o mayor importancia en el tiempo si no se mantiene creo que es un aspecto que deben de tomar los presidentes en cuenta para que esa valoración de ser cierta si no es manipulada esta encuesta esta investigación pues que mejoren o peor aunque no caigan en los puntos en que han terminado otros presidentes en nuestro país en lo particular no conozco la encuestadora no conozco esta empresa no sabemos que hay detrás de ella que interés mueve en todo generalmente tiene un interés particular tiene fines de vender de trabajar imágenes hay que ver cuál fue el criterio que se utilizó qué tan cierta es esta valoración si está por encima si está por debajo no lo sabemos lo que sí es que en el caso del gobierno de Luis Abinader hay aspectos muy marcados que hacen la diferencia en otros gobiernos por la situación en que recibe el presidente Luis Abinader la República Dominicana en medio de una pandemia en medio de una crisis económica mundial en medio de una crisis sanitaria medidas que han impactado de manera directa no solo en el comportamiento a nivel social de los ciudadanos sino todo lo que tiene que ver con la recaudación con la producción con el aspecto económico de nuestro país y creo que es un gran desafío creo que es un gran reto que ya sea Luis Abinader hubiera sido otro tienen en las manos navegar y manejarse de manera inteligente y que no caiga el país en una inestabilidad que no caiga el país en medio de un disgusto importante de sus ciudadanos quiere decir que de alguna forma se entiende que lo está haciendo considerablemente bien y un aspecto que no debemos nosotros dejar de lado para acelerar muchachos es el tema de justicia en la República Dominicana que por más que queramos decir que es un asunto de persecución que es un asunto político que solamente la gente de Danilo Medina no hay gente también del gobierno entonces creo que esto es un punto importantísimo de este gobierno que en la medida en que pasa el tiempo nosotros veremos si ciertamente como hasta ahora hemos observado que hay gente del mismo gobierno gente de alto nivel gente de importancia en su gobierno que han estado que han sido sometidas a la justicia en el tiempo nosotros veremos si este puntaje que le da esta compañía se mantiene o si bien también algunas políticas que ha estado implementando el gobierno pues se mantengan y esto le permite tener esa valoración que dice esta encuesta bien en realidad no es una encuesta la COP es una asociación de comunicadores políticos cuya función básicamente es la reflexión pero se supone que hicieron una encuesta o algo porque si te voy a decir como ok la COP es un grupo de comunicadores especializados en temas políticos digamos periodistas que tiene varios capítulos entre ellos capítulos de formación académica capítulos relativos a periodismo de fondo capítulos relativos a información diversa entonces ellos valoran cada cierto tiempo valoran a un conjunto de presidentes y de dirigentes políticos sobre la base de recopilar información a través de alguna empresa de encuestas o alguna institución de los países que les brinda la información y les dice mira aquí el más valorado es fulano sultano de tal o cual forma y pasa así en todos los países entonces ellos recopilan esta información y la publican el tema está en que nosotros somos una nación de la percepción comprada ni siquiera la viralidad de las redes sociales se puede creer en el sentido siguiente aquí hay grupos que venden el servicio de hacerte viral en redes sociales es decir tú contratas una de esas compañías un creador de imagen de esos que aparecen por ahí y tú puedes estar viral en cualquier cosa que tú haya dicho o haga o haya dicho lo que fuera se hace viral producto de que hay un paquete de gente a quienes le pagan le dan unos pesitos y le dan un teléfono con un paquetico con un servicio limitado de internet solo para redes sociales y entonces esa persona vive tirando y dando retweet y respondiendo bueno la cuestión es hacerte darte presencia en redes y eso es comprado y así muchas de las cosas que pasan en la república dominicana en definitiva yo pienso que el presidente nuestro no está mal valorado por la sociedad dominicana y prueba de ello es el hecho de que el presidente ha sido muy diligente cuando ha habido casos de corrupción de sus de los propios y de ajenos por supuesto más de ajenos que de propios pero lo ha hecho con los propios y eso le da en cierto modo una valoración bastante importante de la ciudadanía del dominicano porque a danilo medina cuando le hablaron de la corrupción de su gobierno se viró y dijo que corrupción o cual corrupción o cual corrupción entonces esto es una práctica que parece totalmente diferente y eso hace que la gente te valore pero que sea un presidente que está por en el tercer lugar por encima de Angela Merkel Angela Merkel tiene 18 años gobernando Alemania vive en un apartamento que creo que no es propio Angela Merkel que eres una de las mujeres más poderosas del mundo presidente de Alemania una nación con una fuerza histórica terrible en la vida en el desenvolvimiento del mundo no de ahora la democracia en los momentos no 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 óyeme 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 es Alemania Alemania era lo que los romanos llamaban los bárbaros sus eternos enemigos los bárbaros eso era Alemania que estaba de aquel lado del ring entonces tú no me puedes decir a mí que Angela Merkel una mujer que es adorada en ese país ¿cuánto duró su aplauso cuando dijo se retiraría? como tres minutos más tres o más minutos pero duraron la nación entera a través de la televisión aplaudió el retiro de esa señora entonces cuando un país te hace una reverencia de ese tipo que me imagino tú salías a la calle y escuchabas el aplauso donde quiera que tú salieras exactamente es presidente desde el 2005 óyeme dirige Alemania del año 2005 imagínense usted el nivel sin contradicción en interno me refiero ya en lo demás ha hecho su rol internacional que ha sido preponderante en las grandes causas mundiales mira hay una cosa hay una cosa ahí vi en el día de ayer que en una actividad pública que hizo el presidente había una claque aplaudiendo y voceando que el presidente se religiera ¿ya? sí claro claro esto de ahora a Luis que no se deje llevar esto de ahora esto de ahora esto de la encuesta de acá y eso me da mala espina me da mala espina pero hay una cosa señor presidente Luis Abinader yo sé que Luis no se deja llevar no diga que no se deja el poder es una las mieles del poder tienen un sabor totalmente diferente a cualquier cosa buena que tú hayas probado ahora porque Francia dice que él sabe que Luis Abinader no se deja llevar porque él tiene la percepción yo quiero escuchar tiene otro estilo y él está claro todos los errores del pasado pero otro estilo también tenía Danilo Danilo fue con su propio estilo porque ese se atrincheró dentro de su propio partido para hacer maldad oye Francia oye Francia y logró ser presidente para evitar nosotros que fuera hipólito oye Francia oye 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 Francia el presidente de la república pero en el inicio de gobierno no es culpable de haber cambiado la constitución para beneficiarse de la reelección él lo encontró ahí pasó como a Leonel Fernández que nunca ha tenido que tocar es lógico que se aproveche de ella y es lógico también que quieran producto de este año de gobierno que la gente piense la reelección pero creo que es muy extemporáneo todavía ahora bien hay una cosa hay una cosa interesante y es la siguiente en la Ilíada se habla de los cantos de sirena en el mar Egeo entonces yo lo que espero es que el presidente no escuche los cantos de sirena que Ulises Ulises estuvo al fracasar y hay una obra constitucional muy interesante que se llama Ulises desencadenado que te invito a que la buquilla lea interesantísima entonces es bueno que el como Ulises trate de no escuchar los cantos de sirena pero primero en este tiempo que busque lo del lo del lo del caballero de la luz donde se escuchaban en el fondo las campanas escondidas en el fondo del mar en América Latina y eso lo pueden buscar ustedes donde quiera en América Latina no hay un presidente más popular que Bukele no hay un presidente más popular que Nayib Bukele no lo hay en América Latina completa y lo dice y lo dicen las elecciones pasadas donde barrió tanto en alcaldías como en los parlamentarios barrió tú eres un buquelista yo lo sé no no lo que pasa es que los números están ahí si tú vas a buscarme una encuesta real no 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 mira lo que te voy a decir yo sé tú eres buquelista pero ojalá y que no hubiese barrido ¿sabes por qué? porque ese desequilibrio democrático en una nación cuando un presidente pasa le pasan esas cosas o pasan esas cosas alrededor de un presidente entonces se creen mesías ¿y quién se lo dio ese poder? está bien pero se creen el pueblo a través de la democracia lo correcto es buscar el equilibrio bueno por el pueblo no hay mucha democracia el pueblo dijo queremos que tú sigas con tu verdad con tu sistema y le dio el poder total mira lo que pasó en Nicaragua lo que yo te estoy diciendo es que quizás eso digo quizás porque no voy a locurar quizás eso le haga más le produzca más perjuicio que beneficio a la nación y a él mismo como líder político si eso pasa entonces que lo saquen porque la democracia es eso por ejemplo el caso de Luis Abinader y el PRM la gente votó mayoritariamente para que ellos tuvieran el control y así lo tienen entonces malo ellos si lo mal utilizan ese poder que tienen porque tienen el poder ejecutivo y tienen el control de las diferentes cámaras yo estoy loco porque te nombren en un carguito para que tú sepas lo que es como que la gente cambia yo no acepto cargo yo no acepto cargo yo no acepto cargo si tú quieres conocer a Mundito dale un carguito señores como valora usted que hayan ascendido y retirado al general ligado a presunto abuso de una menor si es el general castellano eso hay que explicárselo a la gente también yo creo que no estamos sumando yo creo que no estamos sumando no estamos montando en el tren del populismo si a ese general o a ese coronel lo que era general ahora lo subieron a qué a mayor general no 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 él era coronel y lo subieron a general no no era general y lo subieron no fue a mayor general no fue que lo subieron para poder mira era general si lo subieron a mayor general él era el director regional de Santiago si lo subieron a mayor general entonces fíjate algo yo estaba pidiéndole a un amigo que es militar para que me explique esa cuestión porque muchas veces para poderlo retirar a ese nivel tienen que darle el puesto próximo mayor es decir el general como dice mayor general mayor general que no lo poseía que ya es el y inmediatamente ponerlo en retiro pero y ese no es rango de jefe de la policía mayor general eh si si pero lo ponen en retiro inmediatamente lo ponen en retiro inmediatamente como quien dice una pena suspendida es un arreglo es normal de la ley para ellos poderlo retirar es lo que entiendo entonces a menos que exista la la condición aflictiva o de condena que todavía parece ser está en proceso es que lo dejaron a él lo dejaron en libertad pura y simple por falta de prueba y si no hay prueba entonces no se puede que los medios con esa situación que no lo pueden juzgar ni en la policía ni en ningún lado ni nosotros porque él fue puesto en libertad pura y simple en razón de que no falta de prueba me parece que es el handicap también para la ley de la policía de ascensos o de retiro vamos a ver lo que dicen nuestros amigos a través de whatsapp carolina ese es el punto creo que es ahí que está y lo pone en condiciones el presidente la obligación que es lo que en condiciones que es el que es el y el que es el que es el